Bogotá se viste de azul y rojo para recibir el clásico número 286 entre embajadores y cardenales. Por esto, la Policía Metropolitana de Bogotá preparó un dispositivo con tres anillos de seguridad alrededor del Estadio Nemesio Camacho del Campín, con el fin de garantizar la convivencia entre las dos hinchadas y los habitantes del sector. Es un partido clase A, en el que se van a habilitar tres anillos de seguridad, un dispositivo de 1.200 policiales, se tiene un servicio instalado desde las 6 de la mañana y asegurado unos cuadrantes alrededor de la localidad de Teusaquillo, incluyendo también las diferentes estaciones de Transmilenio para permitir que los hinchas lleguen al escenario sin ningún contratiempo. Las barras populares del equipo de los millonarios tienen una restricción, una provisión de ingresos de elementos, como instrumentos, banderas, inclusive camisetas, teniendo en cuenta el comportamiento que se presentó con ellos cuando se les fue el aniversario del equipo de los millonarios. La Policía recordó la campaña Buenas Acciones Evitan Sanciones, que se implementa con la Ley 1445 de 2011 y la cual busca evitar que las hinchadas pretendan ingresar o portar armas de fuego, armas blancas, objetos peligrosos, estupefacientes o bebidas alcohólicas, al igual que invadir el campo de juego y promover la violencia contra funcionarios de la fuerza pública o asistentes al espectáculo. El también ingresar al campo de juego también tiene sus sanciones y no solamente tiene una sanción pecuniaria, sino también una sanción y prohibición de ingresar a cualquier estadio de Colombia en un término de seis meses hasta de tres años. Y las sanciones pecuniarias están estipuladas entre los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Millonarios buscará mantener la hegemonía mientras Santa Fe intentará acabar con los seis partidos sin ganar. Andrés Moreno, Cable Noticias.